Gracias. Y las familias comentaron algo, Rafa, que por primera vez estaban siendo parte de todas las familias de los trabajadores. Sí, esa es la gran diferencia donde ellos también están participando, además de que ven todos estos actos y ven lo que trabaja sus esposos. Y no, hay un continuo invitación. Qué bueno. Rafa, ¿y la cartelera de los sueños la siguieron construyendo? Y eso es lo que les estaba contando, que eso continúa. También es así que, en mis cortas palabras, aunque son muy largas para hacer un envío tan corto, son demasiado fáciles. Pero el objetivo fue ese, no olvidar esa gran campaña que de la mano de Sura también estamos construyendo, que la seguridad es la materia primero y sueños. El año pasado fue recreándose todos los sueños y vamos a entregar un planer al final del año a cada trabajador donde los 12 sueños que consideramos dejar reflejados se van a tener, se tienen ahí como portada de cada mes, pintados a mano por las mismas personas de la compañía que lo hicieron en un mural el año pasado. Entonces, van a recibir ese planer y el planer va a tener muchos mensajes relacionados con esta campaña. Entonces, es como muy bonito el proyecto que vamos construyendo y que está como muy en el ADN de nuestros trabajadores. Qué bonito, Rafa. Buenos días. Muy buenos días, William. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que al inicio, para nosotros es muy placentero estar nuevamente en este espacio de las jornadas técnicas. Estamos en la versión número 34, número 52 años de empresa, 34 años de hacer este tipo de jornadas, con el único propósito de sensibilizar a todos nuestros trabajadores con el valor de la seguridad, la salud, la protección ambiental y la gestión integral de riesgos. Realmente, realmente, para nosotros, hoy es muy, pero muy placentero dar inicio a estas jornadas. Ya estamos en vivo vía YouTube y queremos, pues, estrechar a los amigos de Sudamericana que hoy nos visitan, proyectan con nosotros en la Casa Monómeros y en especial de la doctora Juana Francisca Llano Cadavid, quien es la Presidente Corporativa de Sudamericana. Hoy vamos a estar hablando de una charla de apertura en la gestión de tendencias y riesgos y competitividad empresarial. Vamos a retomar las conversaciones sobre cómo la gestión de tendencias y riesgos permite una observación estructurada del entorno, pues, que nos moviliza a todos, a las personas, a todos a reconocer los distintos elementos que se interconectan para así continuar siendo relevantes ante las nuevas realidades. Para nadie es ajeno a lo que estamos viviendo del COVID, estamos haciendo unas jornadas técnicas virtuales. Entonces, vamos a reconocer cómo estamos a puertas de una nueva competitividad que implica conversar sobre las distintas dinámicas sociales y relacionales que vienen generando grandes transformaciones en el trabajo. No en vano, en Monómeros como grupo, acabamos de terminar. Fueron siete quises trabajándole al ejercicio de tendencias y riesgos hasta llegar a un punto final que es enriquecedor, que va a permitir la toma de decisiones. Nuestra directiva, nuestro consejo ejecutivo, nuestro gerente general, nuestro grupo de dirección y todo el nivel credencial le trabajaron a este producto. Estuvieron colocando alma, corazón y vida. Es por eso que yo no quisiera iniciar esta jornada sin agradecerles a todos. Realmente es emocionante sentir la presencia de grandes amigos en el día de hoy. Es por ello que hoy me doy el lujo de presentar a la doctora Juana Francisca Llano Cadavid, quien es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, donde hizo sus posgrados en Derecho Financiero y de Negocios, al igual que en Responsabilidad Civil y Seguros. Igualmente cursó el Advanced Management Program en Massachusetts Institute of Technology, que es el NID. Realmente toda la carrera profesional de Huerta ha sido en esta organización. En 2004 inició su vinculación como analista de negocios empresariales en Seguro Sura. Luego se desempeñó allí mismo como directora de negocios patrimoniales y gerente de negocios empresariales. En 2016 asume como vicepresidenta de Seguros de Sudamericana. Tras la adquisición de las operaciones de ADC en América Latina, que lleva la creación a la oficina corporativa. Realmente con el grupo suramericana, pues es un gustazo que ya esté con nosotros. Realmente es algo muy, pero muy productivo para nuestra organización esta alianza. Yo quiero agradecerle a nuestro gerente general, a la presidenta de la Junta Directiva, que nos permitieron que este ejercicio de tendencia y riesgos los cristalizaran. A todo el equipo humano de Monómeros que hizo posible esto. Por eso hoy nos acompaña también el doctor Richard Gantur, quien ha sido un aliado también para nuestra organización. Él es el gerente regional de Arele Sura. También tengo acompañándome al gerente regional de Sura Seguros, al doctor Rafael Enrique Díaz Granados. Realmente todo este grupo en la regional norte de Sudamericana hace posible que nosotros tengamos este tipo de conversación. Yo quiero agradecerle a él directamente el haber creído en Monómeros sin apostarle a Monómeros. Entonces, Richard, hoy deseo el turno. Habíamos quedado que hoy seguimos hablando. Queremos que esta conversación sea lo más exitosa para todos nosotros. Rafael, gracias a todos por permitirnos estar acompañándolos en este espacio. Tal y como lo conversábamos el día que entregábamos el informe final de los talleres de gestión de tendencias y riesgos, íbamos a tener este espacio dándole continuidad. Y qué mejor que Juana Francisca nos acompañe hoy. Juana Francisca ha estado en ese equipo que ha liderado todo este concepto de gestión de tendencias y riesgos. Y nos parecía muy oportuno que, habiendo terminado recientemente los talleres, pudiéramos tener esta conversación. A nombre de todas las unidades de negocio de SURA en la regional, muchas gracias por habernos acompañado tan juiciosamente en estos talleres y en este espacio. Sin más preámbulos, Juana Francisca, te deseo la palabra. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Y, bueno, muy contentos de tener este espacio. Bueno, muy buenos días a todos. Empiezo por decir que la gratitud es nuestra. Muchas gracias a Monómeros, a todo el equipo humano de esta compañía por confiar en SURA. Para nosotros, ustedes son unos clientes espectaculares. Hemos aprendido muchísimo de ustedes. Muy relevante. Entonces, al contrario, la gratitud es nuestra, que nos permitan estar en este espacio. Esperamos poder seguirles creando valor, que es nuestra intención siempre. Voy a hablarles aquí este ratico de competitividad sostenible y de cómo la competitividad viene o pasa, está siendo atravesada por la situación de tendencias y riesgos. Así que voy a compartir una presentación. Por favor, me avisan cuando la vean. Espérenme un segundo, que no la encuentro. Esto es típico, ¿cierto? Debe estar por acá abajo. Aquí. Listo. Me avisan cuando ya la estén viendo, por favor. Ya, ya está. Perfecto. Competitividad. Yo creo que ese es uno de los términos que más usamos como empresarios hoy en día, incluso cuando todo el entorno ha venido cambiando tan radicalmente, cuando hay aceleraciones tan fuertes de ciertos fenómenos, cuando la humanidad está atravesada por una pandemia que adicionalmente entonces genera consecuencias económicas, huellas sociales, consecuencias políticas alrededor, pues el término competitividad es el que nos direcciona y es el que está, digamos, en el día a día de nuestras conversaciones. El asunto entonces como empresarios es cómo entendemos la competitividad, qué es competitividad, cómo se ha venido transformando la competitividad y nosotros como directores y administradores, como empresarios, como profesionales y como personas, cómo estamos entonces respondiendo, digamos, a estos fenómenos. De eso se trata un poco esta conversación. La gestión de tendencias y riesgos para nosotros, como ustedes lo vieron durante estos siete meses y en estas conversaciones que hemos tenido, es una manera de administrar. Y yo quisiera hacer un énfasis en eso, es una forma de administrar. Los directores y administradores, naturalmente, en el proceso de toma de decisiones del día a día o del no día a día de una organización, están asumiendo unos riesgos o estamos asumiendo unos riesgos y dejando de lado otros. Todo el proceso de toma de decisiones de una compañía al final del día tiene que ver con gestión de riesgos. Abrimos o no abrimos una nueva línea de negocios. ¿Compramos o no compramos una nueva tecnología? ¿Transformamos o no el modelo operativo? ¿Desarrollamos o no la innovación dentro de la compañía? ¿De qué manera la desarrollamos? ¿Cómo la regulación nos está impactando o no? Todas esas preguntas que nos hacemos en el día a día, independientemente de si no lo tenemos súper estructurado o no, son procesos, o sea, esas tomas de decisiones, son procesos que traen inmersa la gestión de riesgos en tanto asumimos unos riesgos y otros no los asumimos. Entonces, al final del día no es un tema que sea tan ajeno a la gestión de un director y administrador. El asunto es que hoy el entorno nos exige mayor estructura en lo que es gestión de tendencias y riesgos, ¿cierto? Necesitamos mayor visibilidad. ¿Por qué necesitamos mayor visibilidad? Porque hay unas aceleraciones, unos fenómenos que aumentan la velocidad y cuando hay aumento de velocidad en el entorno, pues necesitamos entonces ver más lejos. Necesitamos saber hacia dónde vamos y necesitamos tener direcciones más claras, simplemente porque la velocidad aumenta. Entonces, la gestión de tendencias y riesgos lo que nos ayuda es a eso. Yo quisiera hacer un énfasis aquí. Cuando nosotros hablamos de riesgos en las compañías, normalmente como seres humanos asumimos los riesgos en sentido negativo, o sea, la salida negativa del riesgo, el incendio, la responsabilidad civil, el no ser capaces de innovar, el no atender, adoptar a tiempo una adecuada, el no tener un talento humano fidelizado. Pero cuando Sura habla aquí de gestión de tendencias y riesgos, es muy importante que entendamos que para la competitividad sostenible no es suficiente con ver el riesgo en sentido negativo. Necesitamos entender los riesgos con sus oportunidades. Por eso hablamos de tendencias y riesgos, no solo como la salida negativa del riesgo, sino también como la salida positiva. Y la competitividad sostenible es un término que entraña aquí dos temas. Competitividad en el corto plazo y sostenible en el tiempo, en el mediano y en el largo. Hoy podemos ser muy competitivos en una línea de negocio con riesgo de obsolescencia. Cierto. Entonces podemos estar pensando en el desarrollo de... Para hablar, les voy a hablar de Sudamericana, que en este caso me queda más fácil y si quieren me pueden interrumpir en cuanto pues ustedes lo consideren. Pero nosotros, digamos, podemos ser competitivos en la industria de automóviles. Pero somos conscientes hoy en Sudamericana que está en riesgo de obsolescencia porque la movilidad de las personas está cambiando dramáticamente. Entonces esa competitividad, para nosotros, mezclar el término competitividad y sostenibilidad es muy importante. No estamos trabajando por la competitividad o por la sostenibilidad, sino por la competitividad sostenible, aquella que recoge todo lo que debemos hacer desde el medio ambiente, desde la sociedad y desde la competitividad misma de la organización, hoy, mañana y pasado mañana, por decirlo de alguna manera. Entonces la gestión de tendencias y riesgos es una forma de administrar. No es, y lo debo decir con todo el respeto, no son unos talleres que hicimos siete meses y que nos dieron unos resultados. Obviamente, esos talleres que nos entregan visibilidad, nos dicen el entorno se está moviendo por este lado, se generan conversaciones dentro de la organización alrededor de esa visibilidad que estamos teniendo. El asunto es poner eso en práctica y hacerlo una forma natural de administración. ¿Qué nos está exigiendo el entorno hoy por hoy como directores y administradores, como profesionales, insisto, qué es lo que está pasando ahí? Hay, digamos, tres cosas importantes. Primero, la necesidad de anticipación, la necesidad de ser proactivos. Creo que lo hemos oído mucho últimamente. La pregunta es qué tanta realidad hay en ese término dentro de las organizaciones. qué tan anticipativos sí estamos siendo en cómo los directores y administradores, los líderes dentro de las organizaciones, sí están propiciando la anticipación. Porque lo que nos sucede es que tenemos negocios, digamos, andando, estamos marchando con los negocios actuales y al mismo tiempo nos empiezan a aparecer, digamos, dentro del entorno nuevas oportunidades y temas nuevos. Y eso implica que como organizaciones seamos capaces de traer eso al interior de la organización. Este tipo de organizaciones como Monómeros o como Sura, organizaciones grandes, exitosas, obviamente que hemos tenido problemas, claro que sí, estoy hablando de Sudamericana, pero que los hemos sabido sobre. Y todo lo demás. Somos organizaciones que tenemos un sistema inmunológico, llamémoslo así, ¿cierto? Y ese sistema inmunológico nos defiende de las enfermedades, clarísimo. O sea, nos hace ver cosas, las gestionamos, gestionamos los riesgos y todo lo demás. Pero también ese mismo sistema inmunológico puede hacer que se genere una barrera y que muchas cosas no entren a la organización. Entonces, nos tenemos que asegurar como compañías, desde nuestro talento humano, que sí estemos teniendo un talento humano capaz, como lo decían ustedes en su riesgo estratégico de nuevos mercados, nuevos negocios y productos, un talento humano capaz de traer el entorno al interior de la compañía y transformarlo en propuestas de valor. Y ese es tal vez el principal riesgo estratégico de cualquier organización, el talento humano. Al final del día, el talento humano es quien define en qué geografía vamos a estar, define qué tecnología vamos a comprar, define los modelos de gestión, define los modelos de gestión de riesgos, define etcétera, etcétera. Entonces, la anticipación pasa toda por ese talento humano y muy representativamente por la junta directiva y los comités directivos de las organizaciones. La pregunta es realmente qué tanto nos estamos anticipando. Para anticiparse, la visibilidad es imprescindible. Estos talleres de gestión de tendencias y riesgos entregan eso. ¿Cómo realmente estamos viendo lo que está sucediendo? Pero, debo decirlo, no es suficiente ver, ¿cierto? Necesitamos transformar eso que vemos, obviamente, en nuestra propuesta de valor. Por eso se habla de audacia, como otra de las expectativas grandes que se tienen sobre los directores y administradores y sobre las organizaciones. ¿Qué tan audaces somos? ¿Qué tantos riesgos estamos tomando? Entonces, miren, aquí la palabra riesgo toma otro matiz. O sea, nosotros tenemos que gestionar los riesgos. Y la gestión de riesgos implica hacer que ciertas cosas no pasen, pero también hacer que otras muchas cosas sí pasen. Y necesitamos compañías audaces. Y lo que pasa es que el entorno en este momento está atentando contra la audacia de las organizaciones, está atentando sobre todo contra la intuición. Estamos en un entorno donde necesitamos demasiada información. Claro, la información como un nuevo activo de las organizaciones, sin duda. Necesitamos tener información, sin duda. Lo que no puede suceder es que eso atente contra la intuición de las compañías. Estamos en una época, no sé si han escuchado el término de infodemia o infoxicación, exceso de información. Y no sé si les ha pasado dentro de Monómenos, censura si nos ha pasado. Es que, digamos, nuestro talento humano, nosotros como personas vemos algo, creemos que por ahí debe ser, pero no nos movemos hasta que la información no nos lo apruebe. Hasta que no tengamos montañas de información. Entonces, esa intuición se va perdiendo. ¿Qué necesitamos? Equilibrio. No estamos diciendo aquí, no, la información no se necesita. No, por supuesto que sí se necesita. El asunto es que necesitamos también un talento humano audaz, intuitivo, y además que sepa hacer algo con la información, que sepa preguntarle a la información. ¿Cuáles son las preguntas que vamos a hacer? Max Neff, un economista chileno que murió hace poco, nos decía, estamos llenos de respuestas en el mundo sin preguntas. No nos estamos preguntando lo suficiente. Se nos perdieron las preguntas de, ¿y esto para qué? ¿Y el por qué? ¿Y cómo crea valor? ¿Y cómo me diferencia? Muchas de esas preguntas se están perdiendo porque tenemos mucha información y muchas cosas al mismo tiempo, y entonces esa intuición se va perdiendo. Y el tercer pilar grande es claramente la seguridad, es decir, con diligencia y cuidado. Entonces, más o menos el entorno nos dice, señores directores y administradores, necesitamos andar a mayor velocidad, necesitamos anticiparnos, necesitamos reconocer que las cosas están cambiando, necesitamos transformar nuestras estrategias, necesitamos crearle valor a las personas, necesitamos crearle valor a las sorpresas, y no se equivoque, señor administrador. Más o menos el entorno en el que nos estamos moviendo. Ahora, todo eso se puede hacer con diligencia y cuidado. Podemos observar estructuradamente el entorno, podemos generar enarios, digamos, de gestión de competitividad de las organizaciones, teniendo en cuenta entonces ese papel que ustedes leen ahí, dinámico y receptivo que tenemos los directores y administradores, pero en general todo el talento humano, en un entorno que es volátil. Y la volatilidad no nos puede ya sorprender, la volatilidad es un tema que se está instalando en la humanidad, la volatilidad y la ambigüedad. Y por eso nosotros decimos, o nos hemos dicho mucho, el valor de las personas no está en gestionar el orden, sobre todo de los líderes, no está en gestionar el orden. El orden me refiero a todo aquello que hemos sabido hacer, lo hacemos súper bien. No, eso es lo mínimo. El valor de los líderes dentro de una organización está en ser capaces de gestionar, transitar y acompañar al talento humano en la volatilidad, en la ambigüedad y en la incertidumbre, que son fenómenos que se instalan y que, digamos, ya los tenemos instalados en el entorno actual. No, son fenómenos incluso que van más allá de la pandemia. La pandemia lo exacerbó. La pandemia, todos sabemos aquí, nos generó unos niveles de incertidumbre súper altos, pero realmente, cuando lo analizamos desde las megatendencias, que ustedes lo han visto, no son fenómenos nuevos. La pandemia no, todavía no observamos fenómenos nuevos que haya traído la pandemia. La pandemia hace que ya venían, entre ellos, ese nivel de incertidumbre que estamos viviendo. Entonces, expectativas importantes, tenerlas en la cabeza, anticipación, entonces, qué está pasando con el talento humano, los líderes, la audacia y la diligencia y cuidado que estamos teniendo para gestionar este entorno hipercompetitivo y volátil. Y ya vamos a ver por qué hipercompetitivo, porque no es una palabra que esté ahí, pues porque sí. Entonces, claramente, que se nos está pidiendo desde hace mucho tiempo, pues que pasemos de la maximización de utilidades para el accionista, que obviamente debe estar, al reconocimiento de muchos otros grupos de interés con los que interactuamos. en el 2019 unos empresarios a nivel mundial declaran reconocer que las empresas no están solo para dar utilidades, sino adicionalmente para impactar la sociedad, el medio ambiente, los empleados y generar bienestar. se los digo a título personal y con el mayor de los respetos, pero es penoso que en el 2019 estemos haciendo esa declaración. Eso es una declaración que como organizaciones tenemos hace mucho tiempo, mucho tiempo. Si nosotros queremos generar bienestar social, queremos generar desarrollo social, que además como empresarios lo necesitamos para desarrollar nuestro objeto social, pues en el 2019 no es hora de estar diciendo realmente. Y lo digo con todo el respeto, pero lo digo acá es porque eso, las cosas que son obvias no deben sorprendernos tanto. Las cosas que son obvias no deben sorprendernos tanto. Pero ¿qué sucede? Que la obviedad nos aleja de la comprensión. Con esto quiero decir que muchas veces cuando sentimos que las cosas son obvias, no las analizamos lo suficiente. Eso es otro tema muy importante en este momento para las organizaciones. La obviedad nos aleja de la comprensión. Y esto pues lo amarro acá con este tema, porque este es un tema que claro que debe ser así, pero desde hace mucho rato. Nosotros necesitamos entender realmente cómo le creamos valor a las personas. Y cuando no le estamos creando valor a las personas, así las personas nos estén consumiendo, deberíamos como organizaciones reflexionar sobre esos temas. ¿Cómo le estamos creando valor al talento humano? ¿Realmente qué tanto estamos desarrollando profesionalmente ese talento humano? ¿Cómo ese talento humano vive y se compromete con nuestras compañías? Y miren la diferencia entre cumplir objetivos y comprometerse. Porque nosotros podemos tener talento humano que cumpla objetivos, pero necesitamos talento humano comprometido, porque el talento humano comprometido es capaz de sortear muchas circunstancias dentro de nuestras compañías. Entonces diferenciar ese tema de cumplir objetivos con compromiso. Y ese compromiso viene de que las personas nos sintamos reconocidas, de que las personas nos sintamos valoradas, de que sintamos que tenemos oportunidades, de que sintamos que participamos en los procesos de toma de decisiones de las compañías. Y así mi gobierno como un actor, el Estado en general, el medio ambiente supremamente importante, las comunidades. Y deberemos aprender como organizaciones a mezclar todas estas cosas. Porque muchas veces nos sucede y decimos, ah, bueno, no, entonces a las comunidades las atendemos a través de la fundación. Y eso está perfecto. Este no es una crítica, simplemente es un desafío que tenemos como organizaciones. A las comunidades las atendemos a través de la fundación. Al medio ambiente, entonces creamos un área de sostenibilidad. Para los empleados, entonces de eso se encarga talento humano, por decir cualquier cosa. Y para el consumidor de eso se encarga el negocio. Y yo me atrevo a decir, en Sudamericana nos ha pasado mucho y hemos conversado mucho sobre ese famoso trabajo en silos. ¿Cierto? Y me imagino que tal vez en Monómeros también tengan esas conversaciones. En Sudamericana, pues aquí Richard lo sabe, y Viviana y Rafa, que el trabajo en silos ha sido una batalla. Y es precisamente porque decimos, esta área responde a esto, esta área responde a lo otro, esta área responde a lo otro. No, es la estrategia de la compañía como un todo la que le responde al talento humano. Y la estrategia de la compañía como un todo a la propuesta de valor. Y la estrategia de la compañía como un todo al desarrollo de nuevos mercados y negocios. Y la estrategia de la compañía como un todo a un modelo operativo más flexible, como son sus riesgos estratégicos. Que lo quiero decir, riesgos en sentido positivo. Es decir, no se trata de decir no tener un modelo operativo que sea flexible. No es contar con un modelo operativo flexible. Esa frase puede tener un desarrollo negativo, es decir, no tenerlo, o un desarrollo positivo, que es decir, sí tenerlo. Cuando nosotros gestionamos los riesgos desde esa visión, desde lo positivo y lo negativo, es mucho más potente. Entonces necesitamos como organizaciones empezar a entender que somos una unidad y que respondemos como una unidad a los diferentes temas que hay al exterior. Y con eso vamos rompiendo esos famosos hilos y con eso vamos generando entonces más creación de valor, incluso al talento humano. Y esto nos lleva entonces en este punto a preguntarnos qué es competitividad. Empezamos por esta charla decir que realmente estamos buscando esa competitividad permanente y que el entorno nos está exigiendo varios cambios. Entonces, ¿qué es competitividad? Nosotros hicimos el análisis y ustedes saben que de competitividad hay muchas definiciones, ¿cierto? Hay múltiples definiciones. Definiciones desde los estados, definiciones desde las empresas. Pocas definiciones hemos encontrado desde las personas, pero para suramericanas es muy importante la competitividad, no solo en este caso de Sura, sino la competitividad de Juana, la de Richard, la de Rafael, la de todos los que estamos aquí, la competitividad personal. Pero basémonos hoy en la competitividad empresarial. Esa competitividad empresarial, primero, es una capacidad organizacional, es decir, es un potencial colectivo que se distribuye a través de toda la compañía. De mantener sistemáticamente, el sistemáticamente nos habla de temporalidad, que quiere decir que la competitividad se gana y se pierde, constantemente, se gana y se pierde o se puede potenciar. Mantener sistemáticamente condiciones que permitan alcanzar, sostener y potenciar la relevancia en un mercado. ¿Por qué hablamos nosotros de condiciones? Porque estamos cambiando el benchmark, y me disculpan el anglicismo. Porque ventajas competitivas, que claro que las tenemos que reconocer y tener, no estoy diciendo que no, pero cuando nos quedamos solo en ventajas, nuestro benchmark es con nuestros competidores. Y casi siempre con nuestros competidores evidentes, o sea, con los que siempre nos han competido. Cuando hablamos de condiciones, nuestro benchmark es con el mercado, a quien yo le creo valor. Entonces, nos fijamos más en ese consumidor a quien le estoy creando valor, en ese sistema de valor que estoy desarrollando, en esas cadenas de distribución o de abastecimiento. O sea, pero cambia el punto de comparación, y se vuelve incluso más exigente, porque entonces puede que la industria como un todo sea la que esté transitando caminos de obsolescencia. Entonces, si yo me sigo comparando siempre con los mismos, tal vez nunca voy a ver que hay fundamentales de la industria, como lo revisamos en el taller de gestores de tendencias y riesgos, ¿cierto? Que hay fundamentales de la industria que están cambiando, que la seguridad alimentaria está cambiando, y que la materia prima puede estar cambiando, y que hay muchas cosas que como negocios se están moviendo, si nosotros nos quedamos entendiendo la competitividad empresarial solo desde las ventajas, es posible que no veamos eso a tiempo. Cuando entendemos la competitividad empresarial desde las condiciones, eso nos obliga a preguntarnos, ¿en qué industria estamos? ¿en qué industria estamos compitiendo? Y puede parecer una pregunta obvia, pero no lo es. Por ejemplo, nosotros como Sura no estamos solo en la industria de seguros, y esa no es nuestra respuesta. Nosotros como Sura estamos en una industria superior, en la industria de la gestión de tendencias y riesgos, donde tenemos competidores que no solo son aseguradores. Entonces necesitamos empezar a ver, desde ese término condiciones, primero el mercado y luego todas estas preguntas de en qué industria estamos. Les cuento, nosotros hicimos un taller de gestión de tendencias y riesgos como el que hicimos con ustedes en una empresa del sector alimentos. Y la respuesta a esa pregunta era, ¿estamos en la industria del bienestar, la nutrición y el placer a través de la alimentación? Completamente distinta la respuesta. Imagínense la ampliación de márgenes que hay ahí. Entonces, por eso esta definición de competitividad empresarial es tan importante. Ese es un primer punto, condiciones. Y el segundo es que miren cómo es de dinámica. Primero alcanzamos, sostenemos y potenciamos. Y dentro de las líneas de negocio de Monómeros, o dentro de las líneas de negocio de Sura, empresas grandes, corporativas, competitivas, hay líneas de negocio que cada una está en un momento distinto, estoy segura de eso. Hay líneas de negocio que están alcanzando una competitividad, hay líneas de negocio que están llegando a sostenerse, hay otras que se están potenciando, y necesitamos entender dentro de nuestra compañía qué cosa está en qué punto y frente a qué la estamos comparando. Y hablamos de ser relevantes frente al mercado, y creo que con esto estoy siendo repetitiva, pero es que la relevancia no me la da un competidor, la relevancia nos la da el consumidor. Y ahí es donde se generan escenarios nuevos de competencia. Ahí es donde se cambian y se cambian las cosas. O sea, debemos hablar, digamos, de lo tradicional. Apple, Samsung y estos grandes tecnológicos, no se preguntaron qué estaba haciendo el otro, sobre todo Apple, no se preguntaron qué estaba haciendo el otro, se preguntaron qué necesitaba el consumidor, y fueron por eso y cambiaron los escenarios de competencia. Airbnb cambió el escenario de competencia. Uber cambió el escenario de competencia. Ahora, miren la relatividad de los fenómenos. Miren la relatividad. Esperen que me salió una cosa aquí. La relatividad de los fenómenos. Airbnb acabó con los hoteles. No, no acabó con los hoteles. Cambió la forma en que las personas nos movemos por el mundo. La movilidad de las personas, sí, sí la cambió. Entonces, miren que todo tiende a ser relativo. ¿Por qué es importante la relatividad? Pues porque eso nos da un esquema de observación distinto de lo que está pasando en el mundo. O sea, por ejemplo, hablemos de los asuntos digitales. ¿Son importantes? Absolutamente importantes. Relevantes, sí. ¿Los necesitamos? Sí. Pero les pregunto, ¿todo va a ser digital, no? Cuando nosotros nos revisamos solo a nosotros mismos como seres humanos, qué tanto nos está haciendo falta la interacción, qué tan necesario es ver el otro a los ojos. Realmente, cuando nos preguntamos por la productividad de las personas, que en un principio con esto digital decíamos, somos súper productivos, y ahora lo que estamos viendo son unos fenómenos de presentismo gigantescos. Porque, claro, nos reunimos a través de esta pantalla, de este computador, todos apagan o apagamos las cámaras, ¿cierto? Y arranca un presentismo súper fuerte. Entonces, el absolutismo en las tendencias y en las cosas no es un buen consejero. Es la relatividad para poder entender las condiciones, la relevancia y ese camino sistemático y dinámico de alcanzar, sostener y potenciar. Ahora, quise hacer este énfasis aquí, porque me parece que es una de las cosas más importantes para nosotros como organizaciones. Y esto simplemente muestra cómo, pues en una línea de tiempo y velocidad de cambio, la tecnología está generando unas aceleraciones súper fuertes, todos lo sentimos, y la pandemia la generó todavía más, sin duda. Pero la humanidad y la capacidad en la que nosotros somos capaces de, valga ahí la redundancia, de transformarnos, miren que va a una velocidad distinta. Entonces, ¿qué genera? Genera ansiedad cultural. Y eso tenemos que saber qué está pasando. Y necesitamos entender cómo el interior de Monómeros y de Sura, en este caso que es una conversación entre nosotros, qué tanta ansiedad cultural hay, y esa ansiedad cultural, cómo la vamos a gestionar para observar adecuadamente el entorno y para tomar las decisiones que debemos tomar como compañías en relación con nuestra competitividad. Por eso la observación tan importante estructurada del entorno. Entonces, ahora hablábamos de que estamos en un fenómeno de hiperconectividad, de hipercompetitividad, y es así. Estamos hipercompitiendo. Veníamos hablando de que nosotros nos comparamos con competidores evidentes. ¿Cuáles son los competidores no evidentes de Monómeros? ¿En dónde están? ¿Cómo los observamos? ¿Por qué los estamos entendiendo como competidores? Pero eso necesita, o sea, ¿cuáles son los competidores no evidentes de Sudamericana? Y tenemos claro desde los negocios, desde el área de desarrollo de productos, desde los líderes de la compañía, que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, competencia no evidente. Muy importante porque hay un gran fenómeno de dilución de fronteras. Se están diluyendo las fronteras y las industrias estamos unas entrando en terrenos de otras y nos estamos compitiendo. Entonces, hoy a las aseguradoras no le compiten solo aseguradoras, le pueden estar compitiendo incluso centros de bienestar, le pueden estar compitiendo farmacéuticas, le pueden estar compitiendo un montón de otras compañías que antes nosotros no veíamos porque se genera esa dilución de fronteras, ¿cierto? No hay barreras de entrada imposibles de mover. Estamos viendo cómo las barreras de entrada se empiezan, se empiezan, cada vez se mueven más fácil y eso nos exige entonces un final mismo al interior de las compañías distinto. El tema no es de productos. Hoy por hoy no basta solo con hacer muy buenos productos, es decir, la calidad, que es un atributo importante, clarísimo, sigue siéndolo, que antes era indispensable, hoy no es el único atributo que miramos porque hoy hay, digamos, como dice aquí la frase, una guerra de ideas, conceptos y percepciones. Todo eso lo resumimos muchas veces en experiencia de cliente. Tenemos que ver bien si ese concepto de experiencia de cliente sí es lo suficientemente abarcativo para, porque las tendencias no lo muestran, que estamos en la era del concepto, o sea, qué es lo que estamos entregando detrás, más allá de un producto, ¿cierto? Miren esta de linealidad a complejidad. Nosotros en las compañías hablamos de cadenas de valor, cadenas de valor. Miren, en las compañías hablamos de cadenas de valor, de retención del talento humano, de reclutamiento. Y eso en este entorno está cambiando por sistemas de valor, porque no es una cadena paso uno, paso dos, paso tres. Son sistemas más complejos, ¿cierto? Hay interconexiones, digamos, como lo llamamos en otros, rizomáticas, o sea, que no son así lineales. Y hay que verlo. Hablamos de fidelización del talento humano, más que retención. ¿Cómo hacemos fiel el talento humano? ¿Cierto? De atracción, más que reclutamiento, etcétera. Y aunque las palabras pueden parecer eso, palabras, y no vamos más allá del lenguaje, las palabras generan acciones, las acciones generan hábitos y los hábitos generan carácter dentro de las organizaciones. Entonces, por eso el lenguaje es tan importante. Ruptura necesaria de paradigmas. Entonces, esta industria ha sido así, se sostiene así. Por eso hacíamos nosotros la pregunta en estos talleres de los fundamentales de la industria, sobre qué se ha sostenido tu industria. Que ahí se constituyen muchos paradigmas, muchísimos. Son súper importantes en la gestión de la competitividad de nuestras compañías. Entender esos fundamentales y saber qué rupturas de paradigmas incluso nosotros podríamos hacer. Entonces, miren que si estamos en un ambiente de altísima competitividad y existen ámbitos de competitividad que incluso se van perdiendo. Estoy viendo el reloj, es simplemente para tener tiempo de preguntas o de conversación. Entonces, miren que hay unos ámbitos de competitividad, ámbitos de competitividad regionales. Entonces, estamos en Colombia, entonces una cosa es la zona norte, la zona sur, el occidente, el centro, etcétera. Ámbitos de competitividad regionales, ámbitos de competitividad por país, por industrias y globales. Y lo que sucede con estas, nosotros lo llamamos burbujas, es que se empiezan a romper. Es la famosa dilución de fronteras. Entonces, hoy por hoy estamos hablando tanto del amor por lo local, de comprar lo local, sobre todo a raíz de la pandemia y en todas estas cosas, que en lo personal creo que no es necesariamente así. Lo que nosotros necesitamos es desarrollar una competitividad local con estándares globales. O sea, el consumidor hoy te dice, listo, yo te compro local, pero con estándares de competitividad. Bien, entonces esa es otra manera de diluir las fronteras de competitividad. Esa es otra manera de romper estas fronteras. Ahorita les hablaba de las industrias, industrias que se compiten entre sí. Entonces hoy los asset managers, ¿cierto? Hablando de los servicios financieros, los asset managers compiten con las fiduciarias de los bancos y empiezan a montarse sobre las otras industrias. Súper importante. No sé, me disculpan, no me atrevo a poner un ejemplo pues muy claro en monómeros, pero seguramente ustedes sí lo tienen en su cabeza. O sea, ¿cuáles otras industrias empiezan a entrar o se pueden empezar a traslapar con lo que ustedes desarrollan? Entonces, es entender esa transformación de la competitividad. Entonces, miren, pasa como por entender muchas cosas. Primero, entender que, o sea, trabajar por un talento humano capaz, competente, que, como ustedes lo decían en sus ejercicios, sea capaz incluso de ver nuevos modelos de negocio, nuevos productos. O sea, ¿cómo realmente llevar la compañía a mantener esas condiciones de competitividad? ¿Cómo realmente ser capaces de anticiparnos y ver más allá? ¿Cómo entender que la competitividad, estamos en un fenómeno de hipercompetitividad que se está diluyendo las fronteras? ¿Cómo la gestión de tendencias y riesgos nos muestra estructuradamente caminos para transitar ese entorno? ¿Y cómo se transforma la competitividad? Miren, lo hablábamos ahora, la calidad, lo voy a poner aquí, la calidad, ¿cierto? Un atributo que hoy es importante, sí. Que hoy es indispensable, sí, pero que no basta. Necesita, además, un relacionamiento efectivo. Relacionamiento efectivo, entender con quién estoy hablando, con quién estoy conversando, cómo me estoy comunicando y que calidad sola no es suficiente. Entonces, hablamos de acceso a commodities. Súper importante. Aquí hablábamos de un fundamental de la industria que son materias primas y todo esto. Súper importante el acceso, pero necesitamos, además, entonces, hablar de adopciones tecnológicas. Y cuando hablamos de adopción tecnológica, se trata de tener la tecnología adecuada y a tiempo, no cualquier tipo de tecnología. Adecuada y a tiempo. Y hablábamos, entonces, de tener ubicaciones privilegiadas y decimos, sí, tal vez la ubicación hoy es súper importante en ciertos negocios y seguirá siendo un tema relevante, pero la capilaridad con el entorno es supremamente necesaria. ¿Cómo estamos logrando capilaridad? O sea, ya no es solo un tema de multicanalidad. Es un tema, además, de omnipresencia. Estar dónde, cómo y cuándo las personas quieran. Que no significa estar en todas partes. No significa estar en todas partes. Es estar dónde, cómo y cuándo las personas quieran. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que conocer muy bien las personas. Entonces, miren cómo, no es que, digamos, estos temas dejen de ser, algunos pueden que, por ejemplo, la producción a escala en algunas industrias sigue siendo muy importante, en otras se está yendo a temas de nicho y la escala ya no es tan real. Eso dependerá. No es que deje de ser, pero sí se amplían las fronteras. Entonces, hoy, para hablar de competitividad es necesario hablar de adopción, es necesario hablar de fidelización del talento humano, es necesario hablar de adopción tecnológica, por supuesto, pero si no tenemos un talento humano que sea capaz de entender fenómenos más allá de lo que la tecnología es capaz de coger, entonces vamos a poder, vamos a tener, vamos a llegar a un punto en el que la competitividad puede llegar a perderse. Con esto quiero traer aquí un concepto. La competitividad tiene dos, dos aristas que es importante verlas. La competitividad desde la potencia y la competitividad desde la carencia. Y aunque el término es carencia, es muy importante. Entonces, carencia es todo aquello que yo debo hacer para no perder competitividad. Todo lo que yo debo hacer para no perderla. Pero potencia es todo lo que debemos hacer para ganar competitividad, ¿cierto? Para generar nuevos escenarios de competitividad. Las adopciones tecnológicas pueden estar en un lado y en el otro. La transformación digital, para ponerle un nombre a esto, puede que esté más en carencia que en potencia. En un mundo que habla inglés, hablar inglés no te va a dar diferenciación. Necesitas hablar inglés, pero no te va a ser diferente. Entonces, las adopciones tecnológicas muchas veces son así. O sea, si vemos las revoluciones industriales, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta que estamos viviendo, ¿cierto? Y lo comparamos con nuestras industrias, pues las empresas competitivas y que se sostienen, llegan todas a un mismo estándar, digamos, de desarrollo tecnológico. Entonces, miren que se ubica más en la carencia. Lo tengo que tener para no perder competitividad. Pero, ¿cómo ganamos competitividad? A eso le demos el operativo, en donde estamos buscando tener un modelo operativo más flexible, más capaz de responderle al entorno. No podemos simplemente gestionarlo desde no tenerlo. Debemos gestionarlo desde tener el modelo operativo para que tenga salida positiva. Y miren que nos va a dar, digamos, una visión súper distinta de lo que es gestión de riesgos, incluso al interior de las organizaciones. Y esto es lo importante aquí. Esto es lo que tenemos que hacer real. Nosotros, Monómero, Sura, tienen una definición estratégica y obviamente están esperando un crecimiento y un desarrollo como compañía. Y esa definición estratégica, ustedes saben, que se sustenta sobre unos supuestos. Esto, cuando nosotros decimos administrar con base en gestión de tendencias y riesgos, es permanentemente estar viendo esas iteraciones con el entorno. Y miren cómo se mezcla con la competitividad. Es supremamente... ¡Ay! No sé qué hice. Perdón, pero ya estoy terminando ya. Aquí, para terminar, ustedes lo saben mejor que nosotros, la visibilidad nos entrega optimización de oportunidades, gestión de la incertidumbre a través de opciones de negocio. Eso es lo que nos entrega la visibilidad. Y esa es la manera también de gestionar, digamos, la competitividad. Esto ya lo dije, carencia y potencia. O sea, cómo la competitividad tiene estos dos ejes. Incluso uno se pregunta, bueno, el portafolio de proyectos de estas compañías, ¿qué tanto está en carencia y qué tanto está en potencia? O sea, realmente nosotros estamos haciendo cosas para no perder competitividad, o estamos haciendo cosas para ganar competitividad. ¿Y cómo lo medimos? Pues, de muchas maneras, pero una de esas es mirando el nivel de evolución de las tendencias. Si el nivel de la evolución de la tendencia es muy avanzado, entonces es muy posible que estés trabajando en carencia. Por ejemplo, cuando decimos que las personas están buscando vidas fáciles, entonces que todo el relacionamiento sea muy fácil con el cliente, eso es lo mínimo. Hay que tenerlo. Hay que tenerlo. O sea, eso no te va a diferenciar. Porque además hay una cosa que sucede aquí y es que las industrias te ponen, una industria le pone al consumidor un referente frente a muchas otras industrias. Entonces, la industria de los restaurantes le genera una experiencia a los clientes que se puede incluso, el cliente le puede generar expectativas al cliente sobre el comportamiento de la industria financiera. Miren, porque todos nos encontramos en las mismas personas. Entonces, cuando la tendencia es muy avanzada, que eso es lo que hay que entender, cuando es muy avanzada, tal vez estés más ubicado en la carencia. Cuando la tendencia es más incipiente, obviamente tiene más nivel de incertidumbre, obviamente conlleva más riesgo, es posible que estés más parado alrededor de la potencia. Finalmente, manera de administrar para la competitividad sostenible, donde mezclamos entonces todos estos conceptos que acabamos de conversar con ustedes aquí, lo que pretendemos entonces es que seamos administradores que tengan visibilidad, la suficiente visibilidad para que realmente nos ayude a anticiparnos. Yo creo que el 2021 es un ejemplo de esto. El 2020 no vimos venir la pandemia como pandemia. Habíamos visto otras tendencias y en el caso de Sudamericana nos ayudó a transitar muy bien la pandemia, pero lo que no nos... pero en el 2021 una pandemia no puede ser... no nos puede tomar por sorpresa. En el 2021 un escenario económico y político complejo no nos puede tomar por sorpresa. En el 2021 unos consumidores más exigentes no nos pueden tomar por sorpresa. En el 2021 unos reguladores más exigentes tampoco nos pueden tomar por sorpresa. De eso se trata la visibilidad y la capacidad de anticiparnos. y e insisto de hacer que las cosas sucedan por eso no podemos ver los riesgos solo en sentido negativo hacer que las cosas sucedan o y claramente hacer que no sucedan. Muchas gracias. Era pues mi... Mi... Muchas gracias. ...le estaría preparando. Gracias. La verdad que muy reconfortante esto realmente es de un alto aprendizaje esto nos permite dar continuidad a todo el proceso que al interior de la organización venimos desarrollando. Quisiera pues permitirme invitar a la doctora Carmen al doctor Gustavo Sol que están aquí con nosotros y a todos los miembros de la Junta Directiva este es un proceso de conversación que siempre lleva al tema de construcción de manera conjunta y ha sido muy enriquecedor para nosotros. No en vano hemos tenido una relación a partir del 2021 construyendo todos estos procesos de mejora y viendo siempre a monómeros continuidad para darle continuidad a este negocio y trabajar en la mejora continua. Quisiera a ver si el señor Sol y la doctora Carmen nos permiten en este momento pues algunas palabras o alguna inquietud también que tengan al respecto. Esto complementa como lo dije anteriormente en todo el ejercicio que con el grupo hemos desarrollado hacia el interior de la organización y que día a día pues son muchos los cimientos en el tema que hemos nosotros venido desarrollando en todo este proceso de tendencia y ese objetivo de anticiparnos de hacer visibilidad acerca de lo que suceda es realmente digamos un noble propósito dentro de una organización para darle continuidad al negocio. No sé doctora Carmen doctor Gustavo Sol bienvenido. Gracias Rafa no sé si Carmen quiere comentar tú algo primero si no arranco yo. No arranca arranca Gustavo y la verdad que me gustaría también escuchar si hay comentarios o dudas de alguno de los asistentes que tenemos una amplísima audiencia hoy pero arranca Gustavo. Vale gracias. Bueno como todos saben porque todos hemos pasado por el proceso creo que este año ha sido un año donde nosotros nos hemos estado reinventando tomando en consideración pues todos estos conceptos que para algunos son nuevos y para otros ya pues ya los conocían pero si consideramos importante tenerlos muy frescos y tenerlos siempre en la mente para definir hacia dónde queremos ir como organización y qué es lo que nos está marcando la realidad porque la tendencia básicamente es eso son realidades con las que nos vamos encontrando a lo largo del camino que debemos de transitar y para nosotros es muy importante afianzar estos conceptos creo que este ejercicio y le agradezco a la gente de Sura y a Rafa por cómo lo han llevado y lo práctico que ha sido para bajar este conocimiento a toda la organización muchas gracias si quisiera darle la oportunidad si hay alguien más que quiera hacer algún comentario tenemos por ahí algunos miembros de la Junta yo tengo alguna pregunta para Juana Francisca claro que sí Carmen adelante buenos días bueno Juana soy Luis Hurtado bueno nada más quiero felicitarte por la presentación que has dado de verdad que esto es un tema del que venimos escuchando mucho y venimos conversando mucho gratamente sorprendido es una presentación súper didáctica pero termino con una gran preocupación creo que ciertamente tenemos un hemos hecho un trabajo súper importante tenemos un reto gigantesco en cuanto al viraje estratégico que le estamos dando a la organización sin embargo en temas de riesgo creo que tenemos un trabajo por delante importante y tú hoy al menos para mí lo has puesto en evidencia bueno muchísimas gracias y creo que nos queda muchísimo por trabajar ahí Rafa y Gustavo un abrazo a todos muchas gracias muchas gracias Luis y aquí estamos para acompañarlos en ese en esos procesos de gestión de riesgos buenos días Juana muchas gracias por todo gracias Rafael primero por crear este espacio a la gente de sur a todo el equipo por ser tan paciente este en esta nueva en este nuevo formato digital pues que han estrenado entiendo con nosotros ha sido digamos una prueba interesante yo creo que para todos y digamos el producto final es muy interesante y lo agradecemos quería decirle a Juana que hay una palabra que me parece muy importante que ella usó en algún momento de la presentación que es la relevancia porque la relevancia realmente es como el reconocimiento de la sociedad en todos los frentes de la empresa y eso es lo que nos da la sostenibilidad es decir realmente para que las empresas seamos sostenibles tenemos que ser relevantes y no solo en el negocio sino en muchas cosas y eso es una cosa que es difícil de entender a veces pero más difícil es hacer y yo creo que ahí está el reto de Monómeros y de todas las empresas en ver cómo somos relevantes cómo hacemos comprender y entender nosotros mismos que la creación de valor es un tema permanente y está en todos los aspectos de la empresa que sintamos que si el día que no creamos valor esa empresa está perdiendo algo y no está conectando con la sociedad gracias gracias nuevamente y bueno seguimos en contacto gracias Guillermo totalmente de acuerdo contigo a ver yo tenía una tengo una inquietud por supuesto agradecerte que la charla ha sido súper interesante no es la primera vez que te escucho Joana y siempre lo disfruto muchísimo ay muchas gracias a ver mi gran preocupación es que todo esto ha sido un esfuerzo hoy siento que es como que has recogido todo el esfuerzo del ejercicio que hicimos durante prácticamente todos estos meses y como dice Guillermo con este ensayo de virtualidad que ha salido chévere la verdad que ha salido muy bien ustedes han tenido toda la flexibilidad del mundo y nosotros buscando ponerle toda la atención que se merece mi gran preocupación es cómo hacemos seguimiento a estas cosas Joana o sea todo esto queda escrito todos hemos escuchado hemos participado sabemos cuáles son las tendencias sabemos cuáles son nuestros principales riesgos pero a ver danos alguna clave de cómo romper en una empresa que tiene tantos años que viene haciendo las cosas de una manera y hoy entendemos la absoluta necesidad de dar un vuelco grandísimo para hacer las cosas de manera diferente y poder entender ese cliente que tú nos estás diciendo que hay que entenderlo las tendencias el mercado lo que está pasando en el mundo ya pandemias como dices tú no es excusa cambios económicos no son excusa cambios regulatorios no son excusa cómo hacemos para que esta organización desde nosotros como junta directiva apoyando la gestión del gerente general y todos los gerentes y hacia abajo esto realmente llegue a la sangre de la gente y lo pongamos en práctica y no sea un bonito ejercicio que dejemos guardado en un escritorio sino que cómo hacemos cómo además cómo desde la junta acompañamos qué medimos qué miramos cómo cómo los acompañamos bueno Carmen mil gracias esa es una una excelente pregunta yo lo yo diría Carmen que a través de las preguntas que estamos preguntando cierto cuando nosotros digamos terminamos estos ejercicios y tú vas a hablar de suramericana tú tienes razón eso se puede quedar en un muy lindo documento cierto tú tú dices ah bueno no entonces tenemos las tendencias del consumidor que aquí pues en el caso de monómeros estamos hablando del empoderamiento de la vida balanceada de las vidas con propósito que se vuelve muy importante para esa nueva línea estratégica que están viendo ustedes tenemos pues las megas y qué pasa de ahí para adelante entonces mira ahí como compañías lo que nos tenemos que preguntar es cuáles son los territorios de aplicación de esto dónde aplico yo las tendencias del consumidor entonces empieza a aparecer las tendencias del consumidor se aplica en la comunicación se aplica en los procesos de segmentación se aplica se aplica incluso en la gestión de los canales de distribución se aplica en el desarrollo de propuestas de valor como ya lo decía ahí es donde se aplica entonces cada que a nosotros digamos estoy hablando de suramericana nos están contando el desarrollo de una propuesta de valor la pregunta es a qué está respondiendo esa propuesta de valor de dónde viene por qué cierto o sea como nosotros asegurarnos yo diría Carmen que es el poder de las preguntas el que nos ayuda que esto se irrigue dentro de la organización desde la junta directiva preguntando el por qué para qué y a qué están respondiendo las cosas desde la digamos el acompañamiento continuo y permanente de la gestión de los riesgos estratégicos pero quiero insistir que son los riesgos estratégicos desde las oportunidades también porque digamos como directores y administradores o sea el gerente todo el equipo y la junta directiva necesitamos estar viendo qué puede salir mal o sea qué debemos hacer que las cosas no sucedan y Monómeros lo hacen muy bien y qué debemos hacer que suceda entonces la gestión de riesgos estratégicos desde un lado y desde el otro entonces como en los espacios de comités en los espacios de junta en los espacios representativos porque eso es simbólico de las organizaciones no estamos nos estamos preguntando y estamos gestionando a través de los riesgos estratégicos otra manera que yo veo importante es nosotros tenemos áreas de talento humano de dónde salen nosotros en Sura debo decirlo así con mucho respeto tratamos de no hablar de la estrategia de talento humano y la estrategia de tecnología y la estrategia del negocio porque todos respondemos a una estrategia ¿cierto? pero decimos desde el rol de talento humano en la estrategia de Sura ¿a qué responde? y siempre nos debemos preguntar si está respondiendo a las tendencias de talento humano o no no sé si estoy siendo clara Carmen entonces totalmente totalmente al área de talento humano es bueno ¿a qué está respondiendo esto? no es que en talento humano hay cuatro grandes tendencias que son aprendiendo a aprender organizaciones flexibles el impacto de la tecnología en los seres humanos y el reconocimiento de una sola vida entonces cuando en talento humano estamos hablando de que estamos transformando los roles les estoy hablando de Sura de que estamos hablando de que necesitamos una organización flexible ¿cómo vamos a lograr esa organización flexible? a través de la transformación de los roles entonces efectivamente estamos o no transformando los roles o sea el área de talento humano se está encargando con los demás de una transformación de los roles que le responda a un modelo operativo más flexible y que le responda a la tendencia de una sola vida esas son preguntas que nos hacemos o cuando tú te vas por ejemplo para el área de asuntos legales o sea los objetivos de las áreas de asuntos legales ¿dónde están? ¿a qué están respondiendo? entonces están respondiendo a mantener la seguridad jurídica de las organizaciones están respondiendo en muchos casos a seguir los pleitos o las demandas que tengamos responden también a mantener los ambientes laborales bien pero cuando estamos hablando de que hay cambios en la regulación estamos hablando de que hay cambios en los racionales del regulador y que nosotros nos debemos anticipar la pregunta es si las áreas de asuntos legales de nuestras organizaciones si están teniendo radares de regulación que les orienten su gestión entonces yo creo que esa es la manera Carmen es cuando cada área y cada parte de la compañía y trae ese entorno a su rol y desarrolla su rol desde ahí y desde obviamente el conocimiento que tiene y desde la junta directiva muy especialmente desde las preguntas que se hagan yo diría que esa es la manera puede sonar muy simple pero me parece que así es sí creo que creo que que eso es es mantener las conversaciones en la empresa alrededor de estos temas de que todos estemos conversando que cambiemos nuestras conversaciones internas que que no sean es cuánto produzco o cosas que veníamos que era nuestro diálogo continuo sino ahora conversar alrededor de esta de estos nuevos temas pues bueno a menos que algún otro tenga alguna pregunta yo cierro este agradeciéndote dándole el cierre por supuesto a Rafa pero desde la junta me atrevo a a hablar por todos estamos súper complacidos con el ejercicio con este maravilloso cierre y no nos abandonen seguimos trabajando el año que viene en estos temas con ustedes y pues aprovechar que estamos tantos conectados aquí a todos los colaboradores todos somos un equipo y todos comencemos a trabajar en esto que va a ser la manera de sacar la organización adelante y poder superarnos a nosotros mismos siempre hemos dicho Monómeros ya tiene va para 53 años queremos tener otros 50 años más pero para poder lograrlo tenemos que mirarnos diferente tenemos que conversar sobre cosas diferentes y tenemos que hacer las cosas bien con excelencia con transparencia con nuestros valores y abriéndonos abriéndonos a un mundo completo que está allá afuera que nos da todas las oportunidades de crecer entonces bueno más nada que agradecerte Juana y a todo el equipo de Sura que nos han acompañado y bueno le doy la palabra a Rafa para cerrar la sesión gracias gracias Carmen muy amable yo creo que Guillermo tiene algo nos van a compartir algo sí un solo comentario disculpen disculpen que lo retenga unos 30 segundos más este quiero dejar una reflexión yo creo que volviendo al tema de la relevancia creo que ese es un tema central casi que tenemos que hacer un ejercicio de metabolismo invertido en vez de envejecer las empresas deben rejuvenecer y yo creo que ese es como el sentido estar todo el tiempo vigente para poder lograr lo que este Juana nos ha dicho en la mañana de hoy así es bueno muchas gracias Guillermo realmente para todos nosotros como lo dije al inicio de esta presentación contar con Juana Francisca en esta conferencia de apertura y central para nosotros un acto beneplácito muy 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 pero muy contentos realmente de haberlo iniciado de esta manera creo que en el acto de apertura le pusimos toda la emotividad pero con esto hemos podido digamos colocar ese sello que nos caracteriza como monómeros una empresa de clase mundial una empresa que trabaja en pro de todo el agro colombiano de garantizar todo el tema de seguridad alimentaria a nivel país eso es bien importante sobre todo en esta época de pandemia como bien lo acotó Gustavo nos hemos reinventado ha sido un tema fuerte pero un tema que nos ha permitido estar adelante y poder contribuir con el agro colombiano entonces yo creo que primero agradecer a cada trabajador de la compañía agradecer a todos los miembros de la junta directiva y a nuestro gerente gran y su grupo gerencial y a cada trabajador nuevamente recalcarle nuestra gratitud por todo lo que hacen desde el enfoque productivo sea en monómeros o en ecofertil para que este proceso no se detenga y realmente decirles que nosotros seguimos acompañándolos en cada una de las actividades que ellos desarrollan por muy mínima que se considere entonces gracias gracias a todos y en especial a Juana Francisca y a todo el grupo suramericano habernos permitido con lujo de detalle tener esta gran conferencia de apertura que realmente como lo he dicho y vuelvo y lo recalco es un orgullo un beneplácito que estemos digamos dando este tipo de conversaciones hacia el interior de nuestra organización muy pero muy agradecido muchas gracias de parte de mi equipo a cada uno de ustedes que estuvieron aquí presentes y que pudieron compartir Juana Francisca muy pero muy agradecido muchas bendiciones y realmente podemos seguir contando con ustedes con el grupo suramericana en todos los procesos que desarrollamos de manera conjunta muchas gracias así es muchas gracias a ustedes para nosotros un placer y un honor haberlos acompañado en este evento y durante este tiempo y una frase muy cortica no podemos actuar ordinariamente en contextos extraordinarios creo que es a lo que se refería un poco Guillermo con el rejuvenecimiento cuentan con esta compañía para todo lo que necesiten un abrazo y que pasen buen día hasta luego gracias gracias a todos feliz día buen día agradecer a todos los asistentes a esta charla por su participación muchas gracias muchas gracias muchas gracias gerente de seguro sura aquí en la regional norte que nos estuvo acompañando con todo su equipo y también al doctor Richard Gandún pues como grenta de área de sura que tradicionalmente han sido por el sponsor de esta jornada técnica sí gracias Rafael y Richard por acompañarnos en todo este proceso muchísimas gracias bueno gracias a ustedes y que tengan buen día en persona esperemos muy pronto seguramente gracias y feliz día Rafael y que salga muy bien la jornada éxito éxito como siempre que sea una maravilla como siempre han sido gracias gracias muchas gracias equipo sura excelente un gusto un abrazo para todos muchas gracias 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 gracias